Podemos saber lo que usted está pensando sin que nos lo diga, porque somos muy perficaces. A partir de eso, nosotros empezamos a hacer una sección y hay muchos programas que nos están copiando. Y en este informe les vamos a responder a ustedes. No tengo miedo, y que a mí no me callas con nada, mi amor. Volvimos a Rubikia y anticipando, yo diría, una sección nueva. Análisis del lenguaje no verbal. Cada gesto aparentemente tiene una explicación que dice algo que no estoy diciendo verbalmente. Resulta, desde el punto de vista del análisis de los gestos, la confirmación de que lo que siente Ventura por Maradona no es solo una puesta en escena, o no podría ser solo una puesta en escena, porque hace constantemente gestos con su rostro que implican una emoción relacionada con el odio, que es el asco. ¡Suscríbete al canal! Gracias a mis compañeros de Barcelona, especialmente André. Es un orgullo estar al lado tuyo hoy y entrenar y jugar todos los días conmigo, con vos. Cada vez que se ve directamente a neutralidad... Intense disgust. Se ve lo mismo cada vez. Disgust es la lengua de hatred. Hitler, hablando de los judíos. Bin Laden, hablando de los americanos. Y tú. Una emoción relacionada con el hombre, que es el acto.